Muy buenas a todos, chenichos y chimio y hoy estamos en el segundo episodio de Pokémon Negro 2 Random Lock Y bueno, pues bueno, antes de empezar que he estado levelando un poquito para que se nos haga más fácil Porque es que si no, cualquier Pokémon puede tener cualquier ataque y eso nos puede joder muchísimo Bueno, aquí está nuestro Axiur Ricardo Con naturaleza neutra Le he quitado Legado, que es una mierda, ataque Y le he puesto Llama Gélida, que es lo que he aprendido a nivel 7 Y bueno, aquí está nuestro Gesek, Lothar Con naturaleza, creo que buena en defensa especial Bueno, con la habilidad cura lluvia Y aquí tenía chupavidas, pero al nivel 5 ha aprendido bozarrón y he dicho, pues le pongo bozarrón También me va a prender empujón, pero he dicho, no, me quedo con patada giro y con gancho alto Que bueno, que... No sé, debería haber cambiado empujón por patada giro, pero bueno, ya no se puede Vamos por aquí Vamos a coger ese objeto A ver qué puede ser Es pico afilado Vale Ahora mismo pico afilado no nos sirve para nada Porque pico afilado lo que hace es aumentar Potenciar los ataques de tipo volador Ay, mi voz A ver ¡Eh, tú! Oh, Mirto, ¿qué tal? Me llamo Mirto Soy un entrenador bastante singular que quiere transmitir a los demás la maravillosa que es lo maravilloso que es la convivencia con los Pokémon ¡Oh, pedazo de salto! ¿Y tú eres? Así que Chimmy, de Ciudad Zengobe ¿Qué hacen? ¿Me estás oliendo como los perros o qué? Oye, pues tu axiú parece bastante bueno Pero se nota que careces de experiencia No se hable más Vente conmigo para una pequeña sesión de entrenamiento Ok, Mirto Me alegra mucho Pues a ver No sé por qué está el tiempo así No necesitamos curar, ¿no? A ver La vida Ah, bueno, sí Los PPs A tope, perfecto Vamos para allá No sé por qué está así Por cierto, Chimmy ¿Qué tal se encuentra tu equipo Pokémon? Los Pokémon siempre se desviven por sus entrenadores Y tú no eres una excepción Así que bríndales todo tu afecto Mi casa está ahí al lado Igual necesitas pasarte por un centro bajo Pokémon Tú verás Pues me voy a pasar Pero para comprar Pokéballs No sé por qué el tiempo está así, la verdad A ver, vamos a comprar Es que puedo ayudarte Vamos a comprar unas 5 Pokéballs Perfecto, gracias Y vámonos Ala, venga Y vamos rápido hacia casa de Mirto Creo que no será nada Supongo que a lo mejor está nevando Pero no sé Es una niebla Una Nieve bastante rara Por aquí, por aquí Venga ¿Qué tal si entrenamos un rato? ¿Eh? Por cierto ¿Se puede saber por qué lleva dos mapas? Ajá Así que pertenece a un amigo tuyo ¿No será ese que pasó por aquí Compañado de su Snivy? No creo que fuese un Snivy Porque a mí me enseñó un Pikachu No sé a ti Pues si no me equivoco Yo diría que está Que está entrenando con él En la ruta 100 En la ruta 20 Nada, nada Lo primero es lo primero Voy a darle el mapa a tu amiguito No tienes más que seguir ese camino No, a ver Ahí A ver Vamos con Gigantacto Venga A ver, venga Mátalo de un golpe Venga Ahí, perfecto Chaval Ala Nos marcha Me ha quedado claro Que no te puedo vencer Creo que ha dicho eso No sé Bueno, pues ya estamos En la ruta 20 Resolvamos que enfrentar A esta tía Eh, vamos Voy a usar No, vamos a mantener A ver Eh, men Mira que mono es mi Pokémon Iba a cambiar a Lotab Pero no Mejor seguimos con Ashu Que es nuestro principal Yodul Pues mira Debería haber cambiado a Lotab A ver, venga Vamos a pasar el combate rápido Eh Voy a dormirle Perfecto Y cambiamos a Lotab Venga Joder Guardia baja Bueno 5 PS Vamos con gancho alto Uf Casi un golpe Dulce aroma Bueno, eso no me hace nada Me baja la evasión Pero Meh Me da igual Gancho alto y fuera Perfecto Yodul Fuera de combate Ala Prorloin Pero si me ha sacado un Yodul A ver Vamos a trabar Pokémon, eh A ver que me sale aquí Calcio Pues nos sirve Y de mucho A ver Este Pokémon nos sale Un Alakazam My God Pues de puta madre Vamos Con beso amoroso Y le dormimos Ala Perfecto Está dormido A ver Vamos con La bolsa Pokéballs Vamos a intentar Atraparle A ver Uno Dos Joder Que no se si atacarle Bueno Si le perdemos Tenemos otra oportunidad Así que vamos A atacarle Tenemos otra oportunidad Para capturar Pokémon Así que A ver A ver Ah bueno No le quito mucho Avivar Eso que hace Sube el ataque El ataque especial Joder Beso amoroso A ver Dormido Bola Voltio No le hagas un crítico Bueno Le dejamos con esa vida Bolsa Venga Ahora si te atrapo A Alakazam Venga A ver Venga Alakazam Vente a mi equipo Uno Dos Tres Vamos Alakazam Hijo de puta Que pena Te ha faltado poco Lo sé Te ha faltado muy poco A ver Eh Bolsa Venga Vamos por favor Alakazam Vente a mi equipo Venga Venga Alakazam Joder Alakazam Manda huevos Se ha despertado Golpe aéreo No me hará mucho No me hace nada Vamos con Beso amoroso Perfecto Le dormimos Y ahora A ver Vamos con Bolsa Último Venga Alakazam Vente a mi equipo Por favor Por favor Por favor Venga Uno Dos Tres Venga cuatro Perfecto A Alakazam A mi equipo Vamos Perfecto Grande Alakazam A ver Pokémon Si Tipo psíquico Altura Un metro y medio Peso 48 kilos Se dice que creo Que creo Las cucharas Que lleva en las manos Con sus poderes psíquicos Uy Muy interesante A ver Vamos a ponerle un mote A este Alakazam Que ya Lo tengo ahí Que ha apuntado Los nombres de Que quien querían Un mote Y a ver Donde está la K Aquí Dark bullet A ver Ve Lo sé Soy un poco lento Perdonadme Y cabe justo Justo Hala Perfecto Vamos a luchar Contra este Venga Me hierve el arma Mi patrat Es el mejor A ver si me saco Un patrat Un hopp Que vaya patrat Más raro A ver Vamos con Llama Agilidad Perfecto Pulso dragón Uff Venga Venga hombre La defensa especial Bajo mucho Me cago con la puta Figa impacto Mátale Uff Perfecto Muchas gracias Ricardo Uff Vamos a ver En un momento A ver No bolsa No Volvemos Pokémon Aquí Dark ¿Qué ataques tiene? Electro Tela Vivar Contenido Golpe aéreo Tiene de objeto Un Ethermax Pues le voy a quitar el objeto Y le voy a poner Objeto Dark Le voy a poner Pico afilado A ver Venga Vamos para arriba Y vamos a curar Vamos por aquí Vamos así Rapidito Para que no se os haga muy Muy largo Mirto ¿Qué pasa de nuevo? Venga Vamos a Por todas Venga Joy Gracias Vamos a volver Que tenemos que ir al rancho Creo Voy a curar Porque Aparte Que tengo Los Pokémon En estado Crítico Pues Ahora me tengo A luchar Contra Contra Anel Oh Un Zundurrus No voy a luchar Paso Escapa Sin problemas Tampoco sé Cuanta Cuanta experiencia Me va a dar Y no quiero Jugármela A ver si me lo va a matar Y sudo Otra vez A esto A A curarme A ver Cuando luchamos Ah pues ya Oh perfecto Has venido a entrenar Demuéstramelo fuerte Que te has vuelto En guardia Joder Tío Tranquilo Oh un numel Un numel A ver Esperad un momento A ver Que le puedo hacer Voy a dormir De primeras Bien perfecto Se duerme Y vamos con Un gran impacto Venga Uf Casi de un golpe Pero bueno Ahora A la mierda La caja eléctrica Que no me quito mucho Se ha hecho daño El también Vamos con Ah mierda No lo afecta Soy gilipollas Bueno Lanzallamas No me hace nada Bueno Eso es que no me hace nada Vamos con Bes amoroso Venga duérmele La caja eléctrico No creo que me mate Se hace daño Perfecto Se muere el mismo Vamos nivel 9 Bien Perfecto Nivel 9 Si me gusta A ver Dos en ataque Dos en defensa Y dos en velocidad Joder Y no aprende ningún ataque No puede ser que haya perdido Tengo que Joder Tengo que pedir al campeón No se que ha dicho No esta mal Se nota que pienses En como extraer Todo el potencial De tu equipo pokemon Visto lo visto Se que puedo contar Con tu apoyo Por cierto Aquí has venido ¿Eh? Un mapa? Toma tu mapa Coño Mi hermanita es genial Muchas gracias Me habéis sido de gran ayuda ¿Vosotros quiénes sois? Ya decía yo que aquí había jaleo Como que estabais liberando un combate Ah Que gusto ser joven ¿Quién eres tú? ¿Que quién soy yo? El dueño de este rancho Chaval Y aquí al lado Mi señora esposa Después de un duro combate Tu equipo pokemon Debe recuperarse ¿No? Pues anda Toma esto Oh Una poción Muchas gracias Y para ti también Una poción Puede sacarte De un apuro Si el centro pokemon Te queda lejos Por cierto Habéis visto No habréis visto Por aquí A mi otro Herdier ¿No? Llevo un rato Buscándolo Y no se donde se ha metido Me tiene algo preocupado Porque siempre se van Porque siempre van los dos juntos A todas partes Y esta Y esta es la primera vez que no Pero ¿Tú te estás oyendo? ¿Que? ¿Estás algo preocupado? ¿Te das cuenta de que a lo mejor No vuelves a ver nunca más A tu pokemon? Vale Muy bien Yo lo buscaré Chimi Échame una mano Tú eres tonto Pero ¿Por qué se pone así? Seguramente estará jugando En algún lugar de este rancho ¿No? Tienes toda la razón Oye Si tu equipo pokemon está herido Dímelo y yo haré que se recupere Tu equipo pokemon No tiene pinta de estar muy bien Quédese caldo un rato Si no está en forma No llegará muy lejos Pues muchas gracias Eh Estamos en el rancho ocre Así que vamos a atrapar un pokemon Un pokemon A ver que pokemon nos sale Un Eevee Mmm Perfecto Perfecto Un Eevee A ver Meso amoroso Espero no matarle Porque Yo que sé Tengo muchas posibilidades Con este Eevee Sonámbulo Hijo de puta Velocidad extrema Hijo de puta No me mata ¿No? Eh Voltio Cambio Uy Bola Voltio Que diga A ver A ver Uff Que poco leícito Chaval Llama fusión Espero que no me mate Uff Que ataques tenías tú Avivar Contoneo Electrotela ¿Qué hace Electrotela? Que me reduce su velocidad Llamo fusión Me lo estoy jugando mucho Ves amoroso Venga No creo que haya hecho Es un ámbulo Ah bueno Vamos con Tiene impacto Venga Oh perfecto Excavar No sé cuánto me puede quitar Necesito Hostia A ver A ver Que no me mate Que no me mate Que no me Bueno Ahora Esto Venga hombre No 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 Por favor No no Uff Me voy a curar Me voy a curar A ver Dos pociones Bueno La primera poción En el segundo capítulo Joder A ver Vale ¿Qué ha hecho? Velocidad extrema Joder chaval Venga Ves amoroso Perfecto Dormido No habrá hecho sonámbulo Vale Perfecto Vamos a capturarle Venga ¿Cómo puedo hacer velocidad extrema dormido? Vamos a La última poción que tengo Madre mía Que derrochador estoy No Acá ha hecho sonámbulo Vamos a atraparlo A ver si podemos Venga Ivy Venta me equipo Me cago en la cona A ver Venga Venga Hombre Ivy Por favor Venga Anda Venga Ves amoroso Dormete Me cago en todo ¿Qué puedo hacer? Ves amoroso Venga Ahorita la cape El ataque Escavar No me quita mucho Venga Ves amoroso Duérmete Tío Ivy Tío Ivy Me cago en tu padre En serio Estas toca pelotas ¿Eh? Un golpe crítico Me cago en la puta Venga Ves amoroso Duérmete No hagas sonámbulo ¿A qué haces sonámbulo? Menos mal Venga Vamos Ivy Coño Venga Venga ¡Pero Ivy! Venga coño Ivy Venga Nada Nada Un golpe crítico Nada Me cago en por culo Ivy Voy a curar Tengo que ir a por Pokeballs ¿Qué me he quedado? Me he quedado sin ellas ¿Cuántas me quedan? Seis Bueno Bueno Como tengo la oportunidad De atrapar a otro Pokemon Vamos a atraparlo dentro Vamos a atraparla Aquí dentro Mientras cogemos esto Que es No sé qué puente ese No sé lo que es A ver ¿Qué Pokemon me sale? No me sale Un Makuita Bueno No está mal Podría estar mejor Podría estar peor Que diga Vamos con bola voltio Venga A ver si podemos atrapar Este Makuita No debe ser difícil Pero es munición Vamos con bola voltio A ver No le mates Anillo hígneo A ver Que no me quite mucho Vale 3 PS Eh Le voy a dormir Perfecto Dormido A ver Venga Venga Pokeball Vente Para mi equipo Makuita Venga Venga 1 2 3 Ya eres mío Perfecto Perfecto Y pues bueno A ver Pokemon valiente Tipo lucha Un metro Joder Joder Si No he podido leer La descripción Le voy a poner El del segundo comentario Que he leído Irme poniendo En cada video Para acordarme El nombre de Si queréis Que le ponga Un nombre Al pokemon Y Ahí Perfecto Justo Bueno pues me lo decís El nombre Que queréis Hija de puta Vamos a comprobar Cual es más valiente Si tu equipo Pokemon No es el mío A ver Maxu Intimidación Y me baja la carga Joder Vamos con Llama Gélida A ver Pedrada Que no me quite mucho Bueno bien Venga Llama Gélida Perfecto Un golpe crítico Y fuera Un Petilil Petilil Vamos a cambiar A Dark Bullet Y en cuanto acabe Este combate Lo vamos a dejar A la casa Vamos Dark Vamos con Golpe aéreo Que tienes El pico afilado Así que Los ataques Están potenciados Joder Vio Polar Pero que Es que me cago En la puta Un puto ataque Que solo Que solo Que tiene un 40% De precisión Y a la primera Que lo tira Da Me cago en la puta Es que Me cago en todo Es que me cago en la puta Me cago en la puta Chaval Me cago en la puta Me cago en Es que me cago en la puta Madre mía Me cago en la puta Es que justo Atraparle El primer combate Y fuera Sigma Sigma de frío polar Tío Vamos a irnos Para curar A ver Y lo van a dejar aquí Vamos a ver Antes de nada Hot Quitar objeto Pobre Dark Tío Madre mía A ver Naturaleza Buena en defensa especial Y mala en ataque especial Sebo Atenúa ataques Tipo fuego Y hielo Poder oculto Viento afín Anillo igneo Y premonición No tiene malos ataques Pero no Pongo macuita Y pues bueno Lo vamos a dejar aquí Se ha abierto la veda Como siempre os digo Un like ayuda Un comentario Un favorito Ponle vuestra lista De reproducción favorita Para verlo Todas las veces que queráis Ponerlo en comentarios Si queréis que le ponga Un nombre a un Pokémon A ver Si queréis que le ponga Vuestro nombre a un Pokémon Y yo me despido aquí Y Todos los días a las 4 Y hasta entonces Adiós Shinies